Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cuba otra vez sin petróleo. Los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin están complicando la supervivencia del tartocastrismo, a reducir los envíos de combustibles a precio preferencial y provocar un alza de los precios con invasión a Ucrania. Respectivamente, el gobierno cubano, temeroso de un 11 de julio incontrolable, intenta evitar apagones nocturnos en el sector residencial, principalmente en Havana. La OCDH registra más de 400 acciones represivas en marzo contra la población civil cubana. Entre las principales violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Cuba durante el tercer mes del año, 121 estuvieron asociadas a detenciones arbitarias y 285 se corresponden con abusos de otro tipo. Brigada Especial y Brigada de Patrullas recibieron reconocimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas. El gobierno premia a los boinas negras y a los policías que reprimieron a los cubanos que el 11 de julio se lanzaron a la calle a protestar de manera pacífica. Directivos responden a quejas por aumento de precio del helado Coppelia hasta 9 pesos la bola. Directivos de la fábrica Coppelia y de la heladería explicaron las razones económicas por las cuales se aumentó el precio de la bola de 5 a 9 pesos, decisión que ha generado profundo malestar en la población y que se suma a otras críticas sobre el servicio en sí. El director de la heladería Coppelia se defiende argumentando que ellos solo ganan 190 por cada 9 pesos de la bola de helado. Cactan a Sandro Castro de vacaciones en Cayo Santa María. El nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro aparece muy relajado en un evento festivo a la orilla del mar, junto con su novia Laura Daniela Álvarez. Sandro Castro ha estado relacionado en varias polémicas porque ha ostentado no pocas veces en público su relajado estilo de vida, rodeado de lujos y comodidades. Díaz Canel cita a Fidel Castro para mostrar disposición a dialogar con Estados Unidos. Díaz Canel escribió una frase de Fidel Castro en la que decía que no necesitaba la confrontación para existir y que nunca tuvo miedo a dialogar con el adversario. La llegada a la Casa Blanca de John Biden pareció dar un respiro al régimen castrista, pero tras la represión desatada contra los manifestantes que se echaron a la calle a protestar de manera pacífica, la política hacia Cuba volvió a cambiar. Exigen a vehículos estatales apoyar el transporte de pasajeros en Havana. Actualmente solo están disponibles el 45.7% del transporte público, lo que significa que hay más omnibus desactivados por falta de piezas que los que funcionan. Unión Eléctrica asegura que desde el lunes los apagones no son por déficit de generación. No obstante, la empresa estatal explicó que el restablecimiento de la capacidad de generación no evitará apagones, ya que el sistema electrónico cubano, con predominio de líneas aéreas, son comunes las afectaciones en la red por averías en las vías de distribución o por mantenimientos planificados. Retiran 250 licencias a choferes de gacelas y boteros por subir precios. En medio de la crisis que atraviesa el transporte público a Havana, las autoridades del sector han retirado a lo que va del año 250 licencias operativas a cuentapropistas por subir los precios sin permiso. Las autoridades de Havana prevén fijar nuevos precios por tramos para compensar a los transportistas privados por los gastos en el mantenimiento y activación de sus carros.